Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Kake. Buenas noches Laura, buenas noches a todos. En el micro de hoy nos acompaña nuestro compañero Fito Ferreira, encargado del área de musicoterapia de nuestra escuela. Hoy vamos a ver Diana, que quiere decir la meditación, y lo vamos a ver con posturas boca arriba. Vamos a tomar como soporte de atención la música que nos propone Fito Ferreira. Nos vamos a dejar llevar por esta música. Vamos a hacer las posturas empezando plantas a la colchoneta, muslos hacia el abdomen, la postura Pavana Muktasana. Vamos a seguir con Urva Prasarita Padasana, piernas hacia arriba. Volvemos con muslos hacia el abdomen, frente hacia las rodillas, Pavana Muktasana. Plantas a la colchoneta, brazos al costado del cuerpo. Y vamos a comenzar a elevar la pelvis y despegar vértebra por vértebra, la columna, la postura Setubanda Sarvangasana. Volvemos vértebra por vértebra y así vamos a terminar. Esto continúa con cada uno a su ritmo, siguiendo la música y trabajando con Diana que propone la meditación. Trabajamos entonces Diana que es la meditación. La meditación no solo la vamos a trabajar a través de asanas, sino con la respiración. La respiración en este caso va a ser el soporte de nuestra atención, lo que nos mantiene en el presente. Vamos a guiar Nadi Yodhana Pranayama. Para eso nos vamos a acomodar en una postura de sentado, donde la columna vertebral puede estar alineada y donde tú te sientas cómodo. Vamos a trabajar llevando el brazo derecho hacia el rostro, juntando el dedo índice y el dedo mayor, que se van a apoyar en el entrecejo. Con el dedo pulgar y el dedo anular vamos a tapar alternadamente los orificios nasales. Vamos a comenzar inspirando por el orificio nasal derecho. Una vez terminada la inspiración, destapo el orificio nasal izquierdo y exhalo por ese lado. Para volver a inspirar por el orificio nasal izquierdo y exhalar por el derecho. Así lo vamos trabajando, inspiro por un lado, exhalo por el otro. Al cabo de unas respiraciones y apenas tu cuerpo lo indique, simplemente vas a abandonar el ejercicio, tomando unos segundos para sentir la respiración y descubrir la sensación que ese trabajo dejó en tu cuerpo. Trabajamos entonces hoy Dhyana, que se traduce como la meditación. En micros pasado vimos Pratyahara, que es la interiorización. Profundizando Pratyahara nacía Dharana, que es la concentración. Más profundamente en la concentración nace Dhyana, un estado de superconciencia de la mente. También queremos contarles que a partir de agosto damos inicio a los nuevos instructorados, que van a ir desde el mes de agosto hasta diciembre. Una nueva oportunidad para que puedas disfrutar esta hermosa disciplina. Podés visitar nuestra fanpage, Escuela de Yoga Clásico y Científico, visitarnos en la sede de Entre Ríos 441, o llamarnos por teléfono al número 424 59 44. Agradecemos a Fito Ferreira por su música y nos vemos el jueves que viene con ustedes. Buenas noches.